Vamos a subir la escalera de un templo tuba, en honor a Claudio. Maira, madre mía. Hay que tener cuidado cuando subamos. Mucho cuidado. Aquí tenemos... Es todo el templo, ¿eh? Por dentro. Hay una ventana. Y aquí hay una subida, pero por aquí parece que no se puede subir. Bajamos otra vez. Está muy oscuro. No cuidan nada. ¡Ah, qué fresquito! Había como las puertas aquí. Estamos arriba del todo. Vamos a ir. Descobrindo. 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 ¡Gracias! Hemos dicho que estas piedras resbalan, así que tenemos mucho cuidado. Y, joder, sigue subiendo. Sigue subiendo. Madre mía. Ahí tenemos el templo. Hay que tener cuidado que no nos caigamos. Este sería el segundo piso, o la terraza. He subido de oro de oro. Hay que bajar con mucho cuidado. Una a uno. Una a uno. Están muy desgastadas las piedras y se pueden resbalar. A ver cómo repara la piedra. Ahora esta. Acosto. Ya. Esto auténtico, completa. Sin restaduras y sin nada. Con mucho cuidado. 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 las piedras súper devastadas es una puerta lateral calzones y Es lo que llamamos en la escalera del cielo en Petra, pero que tiene otro nombre, como Torreón. Tiene como dibujos que no se sabe lo que es y los sacrificios ya era arriba porque se ha encontrado sangre. Esto es otro templete, no se sabe cuál, un templete con columnas, como dicen aquí.